La ciudad cerra, ahí se nade. La ciudad siempre pasa. Ahí se la alcanza. ¿Qué es nada? Tú, el link, el link hambre cerca de cola tú. ¿Qué? ¿Qué? Bola, ¿qué te dikhala? ¿Qué te dikhala? ¿Qué te dikhala? ¿Puedo ir a la casa? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.